Vamos a saludar e incorporamos también a esta mesa de análisis a Serafín Giraldo, inspector de policía. Bienvenido, muy buenas noches Serafín. Hola, muy buenas noches. Que estrena por cierto también un periódico extraordinario. Entre otras cosas hemos visto buena parte de los detalles de ese operativo que se espera en una jornada tan complicada como la de ese partido en ese nuevo medio. Así que enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena. Hay motivos para que estemos preocupados por la violencia en el fútbol que vimos hace escasamente una semana en Argentina en un partido similar que finalmente no se puede jugar como el que se va a jugar en principio en el Bernabéu. Debemos estar muy preocupados. Para determinar que un partido es de alto riesgo hay que calibrar muchos factores. Uno de ellos es el histórico y otro, por supuesto, las aficiones y son muy o poco violentas. Y esta gente cumple los dos. Históricamente siempre han estado muy enfrentados y también son muy violentos. Con lo cual es un partido de altísimo riesgo y se prevén disturbios. Esto tengo que decirlo. Sin la colaboración de la policía argentina. Efectivamente. Y yo las calificaría como una organización criminal, una organización delincuencial, porque están muy organizados y de hecho controlan. Ellos viven de ellos. Y los vamos a meter en el centro de Madrid. Y los vamos a meter en el centro de Madrid. Y efectivamente, esa es clave. Es que no solo, como muy bien decía el primer invitado, que es un reto para la policía y el factor tiempo era importante, es que no solo el factor tiempo es importante para la policía española, también para la policía argentina, que nos tiene que pasar el listado de la gente que viaja, nos tiene que pasar los más radicales de la gente que viaja, tiene que controlar los vuelos para saber la gente que viaja, y sobre todo las salidas para la gente que tiene prohibición de salida. No dejarles salir e incluso controlar otro tipo de salidas, como pueden ser por países colindantes y que vayan a Portugal. Es una religión. El fútbol allí es una religión. Y van a acudir, vamos, en masa. De eso yo estoy seguro. La unidad de élite, que es la unidad de intervención policial, los antidisturbios todos los conocemos, tienen una fama tremenda y no la van a perder por esto. Pero es un reto para ellos y es un reto para todos. Hay que buscar hoteles. Hay que prever los desplazamientos. Hay otros eventos, como muy bien has dicho, que tienen que estar previstos y ser cubiertos por estas unidades de intervención, que desde luego están ayudados por otras unidades. Pero la planificación no tenemos tiempo prácticamente para hacerlo. Es un reto, estoy seguro que lo vamos a afrontar. Y luego voy a hacerte un vaticinio. El momento crítico de esa planificación que me preguntas es cuando acaba el partido. Ellos van a dejar su tarjeta de visita. Es evidente. Esta organización es criminal, es como los llamé, y lo voy a seguir llamando así. Tiene que dejar su tarjeta de visita, su tarjeta de presentación. Entonces el momento crítico para nosotros dentro de las tres fases del dispositivo es cuando acaba el partido. Cuando acaba el partido, la afición que pierde en general, en general, se forman curpúsculos, grupos pequeños, para ir a la caza de los ganadores. Y es ahí el principal problema que tenemos, una vez que acaba el partido. Es que tenemos una experiencia tremenda. En el norte de España, hace muchísimo tiempo, tuvieron que intervenir demasiado las fuerzas y cuerpos de seguridad, las unidades antidisturbios, y tenemos mucha experiencia con países del este. En toda Europa se le tiene miedo a las aficiones de los países del este, y aquí en España han pasado sin pena ni gloria. En definitiva, son unidades de élite, siempre hemos hecho las cosas bien, y esperemos que esta vez no falle. Pues Serafín, Geraldo, gracias. Esperemos que así sea. Ojalá que esos vaticinios que son preocupantes no se cumplan. Ya les digo que, al menos ahora, los dos clubes argentinos se niegan a hacer ese viaje a España para disputar aquí la final de la Libertadores. y los dos clubes argentinos se han quedado en el lugar de la früher, y los dos clubes argentinos se han quedado en la capital de España. Y es que, por supuesto,